Gracias Miguel, querido Gabriela, un placer estar en El Hilo, estoy muy contento de visitarlos en persona por primera vez. Yo nunca pensé que te iba a conocer porque esas canciones para mí son icónicas, yo las bailé, brindé. Creciste con esas canciones Miguel. Creciste con esas canciones, yo creo que fue una época maravillosa Cristian. Gracias Miguel. Y tú eres culpable de esa maravilla que vivimos en los noventas. Un poco yo y un poco todos ustedes que le pusieron su granito de cariño a las canciones y eso hizo que las canciones sigan vivas hasta hoy y sigan volando. Así que muchas gracias por tenerla en el corazón, Miguel, vos y todos los hermanos de acá de Honduras. Estamos cantando definitivamente desde que escuchamos. Pero Cristian, ¿cuál es tu motivo? Contanos acá, estás en Honduras, es la primera vez que vienes a nuestro país bello, ¿verdad? No, ya había venido en el 2019, ahora vengo para el segundo aniversario de Radio House. Va a ser una noche increíble. ¿Los vas a invitar? Sí, los voy a invitar para que vengan el sábado 21 a partir de las 10 horas más o menos. Voy a estar cantando todos estos clásicos, toda mi historia musical en canciones. Pero además con la presentación de una canción nueva que fue compuesta acá en la Plaza Los Dolores de Tegucigal. En el viaje anterior. ¿Te inspiró Honduras entonces para hacer música? Me inspiró un poco Honduras y un accidente que pasó, porque yo les cuento rápidamente. Cuéntame la historia, por favor. Me puse a pensar qué pasó. ¿Qué pasó? Cómo llegamos a la canción de Tegucigal. Pero les cuento brevemente que yo desde chico empecé a hacer estas canciones para amigos, las regalaba. Entonces yo las hago con las historias de la gente que voy conociendo. La Rubia al Avión existe. Sí. Es un amigo, en realidad es un amigo que se fue a Brasil de viaje a festejar su cumpleaños y él antes de irse me dijo, viene una rubia al viaje de Brasil, que está bárbara. Y yo tenía que, yo dije, ¿qué le regalo? Y le regaló, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Y así como esa, se fueron juntando otras historias. También estaba la de... Era una chica que era muda. Pero un poco se hacía porque al final del video ella agarra el teléfono. Y esa canción surgió como un chiste para otro amigo que en la discoteca estaba como enamorado de una chica. Cristina, ¿cómo te sentías que una canción tan icónica de casi 30 años atrás siga tan vigente? Mira, en todas las fiestas donde vamos, todas, esas dos canciones no fallan. Claro, porque entraron así como en el target familiar que abarca todas las edades. Tantos chicos. El otro día una niña de Brasil me mandaba las canciones cantadas por ella y tiene 5 años. Los papás me las mandaban. Entonces entra en todas las edades. Eso es como un... Es una categoría medio de clásico. No lo digo de manera soberbia, sino que feliz de que se haya generado eso con mis canciones. Y Cristina, ¿y tu relación con la banda cómo es? Bueno, es una historia también que cuando en Sony Music un productor escucha mis canciones me dice queremos grabar un disco con tus canciones, queremos ver a la banda. Y le digo, pero mirá, yo grabo en mi casa con amigos, regalo las canciones. ¿Bandas como banda no tenías? No tenía banda. Entonces me dice, no, pero Sony te graba el disco, pero vos tenés que tener una banda porque en otras compañías están los Cadillacs, los ratones paranoicos, los pericos. Y nosotros necesitamos un los. ¿Y cómo lo lograste? Y ahí alguien dijo, che, y si van a ir a México, ¿por qué no se llaman los charros? Y alguien dijo, no, mejor los chorros. Y en Argentina los chorros significa ladrones. Ladrones. Entonces te derivó en los ladrones y los ladrones sueltos. Después yo me fui a vivir a México un par de años con Ovisa y ellos me dijeron, pero Cristian, vos sos autor. Los ladrones sueltos es la banda que te acompaña, pero los mexicanos le dan mucha importancia al autor. Entonces me dicen, tenés que ser Cristian Puga y los ladrones sueltos. Pero como Cristian Puga también te volviste una personalidad de la música también. Bueno, reconocido, o sea, eran los ladrones sueltos y Cristian. Sí, gracias a los ladrones sueltos apareció Cristian Puga, pero mi mayor felicidad es como vos contabas, ¿no? Que la canción trascienda, yo ahí soy el más feliz del mundo. Y estos últimos años, ¿qué ha sido de su vida, Cristian? Bueno, y estos últimos años siempre anduve cantando. Tuve la suerte de venir por primera vez en el 2019 al Rock Festival acá de Tegucigalpa con los Enanitos Verdes, con Elefante. Y en ese viaje, acá llegamos a la historia, Miguel, de por qué la canción de Tegucigalpa. En el 2019 hubo tanto cariño hacia mis canciones y tanta buena onda que me empezaban a invitar, tenés que venir a comer baleadas a la Plaza Los Dolores. Y conociste toda la idiosincrasia del hondureño. Caigo a la Plaza Los Dolores. La más bonita. Que ahora la amo, no sabés el cariño que le tengo. El otro día fuimos a la noche con mi amigo Wilmer. Le digo, Wilmer, quiero pasar por la plaza. Aunque no haya nadie, estaban ya todos durmiendo, pero pasamos un segundo. Y ahí me reencontré con ese recuerdo, lo que pasó en el primer viaje. Fuimos a la Plaza Los Dolores y nos invitaron los chicos de Casa Quinchón. Y pasaste a comer por ahí, me imagino yo. Sí, yo ahí probé las baleadas. Que en este viaje aún no las comí, pero me muero de ganas. Te invitan entonces y luego pasa. Y entonces voy a Casa Quinchón con los amigos de Honduras Is Great, Fernando Carías. Los chicos vuelven al centro y nos empiezan a contar lo que están haciendo con el deseo, el sueño que hay de reciclar el centro. Que pasa lo mismo que en Argentina. Sí, hay que, bueno, cantanos un poquito de la canción. Y así fue como mi productor, Andrea, le dijo, qué bueno está el proyecto. Cristian les hace la canción. Porque Andrea, acostumbrada de que yo siempre le hago canciones a tú. Te vas a volver símbolo nuestro, ¿verdad? Y no sabés, y ella dijo, les hace la canción. Y yo dije, pero Andrea, son arquitectos. ¿Qué voy a poner en la canción? Son diseñadores. Bueno, pero todos me empezaron a contar. Acá mi abuelo conocía a mi abuela, el Brick Brack. Y bueno, nació. Dios mío y me conoces todo, Cristian. Y gracias a los chicos que estaban ahí. Entonces imagínate el cariño. Porque yo en las canciones que hago después llevo en mi corazón. Quiero decir que es la energía de la peatonal. Sentí todo. Y nació, vuelve al centro. ¿Cómo quedó la canción? Que les voy a mostrar un pedacito. Quiero despertar historias que duermen, escondidas en el corazón de mi ciudad. Descubrir el alma que habita en Tegucigalpa y abrirnos el camino hacia un tiempo atrás. Y volar del Brick Brack hasta el Hostal, del Balbón y al Mr. Pool. De la León hasta la Catedral. Casa Quinchón de ayer, el mundo era un mundo en paz. Y ahora quiero regresar, porque todo vuelve a empezar. Quiero volver al centro de mi ciudad. Y viajaré en el tiempo para abrazar el sueño de nuestros abuelos. Donde se une lo antiguo y lo nuevo. Quiero volver al centro de mi ciudad. Y vuelve al centro de mi ciudad. ¡Qué bonito de mi ciudad! ¡Qué alegría!